Es Amaya señores, presentando buena música Con otra primicia Para Máquina y Producciones Ya les está grabando el mío Imagen de Como te atreves Lúmenos 2 Como te atreves Y la voz angelical Yo y a ti Como te atreves a decir que aún me amas Como te atreves a decir que soy tu hija Si así me sentí un puñal que me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo Cuando mirabas el reloj me sonreía Y yo te estaba viendo Cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duro Hice todo lo posible porque no te fueras Ay Me llenaste al imposible porque te quedarás Supliqué este cansancio para que entendieras Con mi vida El cielo me habría bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves Como si nada Ya aquí no hay nada Como te atreves A decir Que aún me amas Como te atreves A decir Que soy tu vida No vuelvas a decir que aún me amas Ni te atrevas A buscarme Nunca más Como te atreves a llegar Como si nada Falló el reloj me indicó Que yo no estaba Que yo no estaba Y te atrevesaba sin saber con tu partida Que derrumbabas todo en mí No lo sabías Y no pudiera creerlo Llegué a sentir que por mis ojos Tu veías Que por mi nada No hubieras todo Y en aquel fuego de mentiras me envolvías Hubiera dado todo Para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo Porque no fueras Tú quien el reloj mirabas Ay, me duele Hice todo lo posible Porque no te fueras Ay Y me llenaste lo imposible Porque te llevarás Supliqueas el cansancio Para que entendieras Tú mi vida Que el cielo la había bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves Como si nada Ya aquí no hay nada No, no ¿Cómo te atreves a decir Que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir Que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir Que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir Que soy tu vida? Que aún me amas? ¡Gracias!